Buen día, ¿qué tal? Sí, dejame sumarme a la discusión que tienen ustedes, ¿no? No, 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 nosotros coincidimos en todo. Ni un signo, no, Alfredo. En todo coincidimos nosotros dos. Bueno, yo le voy a meter puh ahí a esta polémica. Digo, el tema de dispersión de precios, un artículo, un regalo de un cumpleaños, el otro día un artículo con todo remoto, muy bonito el auto, en un lugar 1.400 y pico de pesos, y lo veo en otro lugar, el mismo auto, 3.500 pesos, o sea, más del doble. El mismo auto. No, no lo ocurre. En fin, hay que caminar por ahí, es cierto. Y, por supuesto, artículos suntuarios, en este caso, cuestiones mucho más básicas, como la leche y demás cuestiones. Bueno, vamos a hablar de la desocupación, lo mencionaban ustedes, pero con alguna arista diferente que nos va a servir para entender un poco algunos costados que dejan como dato secundario los números de INDEC, pero no son menos importantes respecto a este tema. Vemos la placa, por favor, y vamos a ver en números lo que arrojó el dato de Córdoba, ¿no? Nos vamos a centrar aquí en Córdoba. ¿Qué mide Gran Córdoba? Un millón 548 mil personas. Ese es el universo que mide INDEC como total de la población en Córdoba. De esa cantidad de personas hay 676 mil personas ocupadas. Y aquí tenemos un primer dato que es clave. Fíjense que menos de la mitad de la población de Córdoba está ocupada, lo cual marca que, digamos, hay un universo importante de personas que... No es que estén desempleadas, porque el desempleo, lo van a ver ahí abajo, no es, digamos, no ocupa tantas personas. Hay un montón de personas que no hacen, que no están buscando empleo y que no tienen ningún tipo de actividad. Y ese es un dato del cual no hay que soslayar, digamos, ¿no? Bueno, decíamos, ocupadas 676 mil. Son 28 mil más que el año pasado. O sea, el empleo creció, el empleo. Pero también creció el desempleo. ¿Cuántas desocupadas hay? 68 mil. O sea, 22 mil más que el año pasado. Creció el desempleo y creció el empleo. Se da esa paradoja por ahí respecto de este tipo de situación. Y este otro dato me parece que es clave. Hay 171 mil personas que están subocupadas. ¿Qué significa la subocupación? Hay gente que está laburando, pero que está laburando menos horas, menos de 35 horas semanales. O sea, tiene un empleo, digamos, no diría precario, pero que es un empleo que no le alcanza probablemente para laburar. Bueno, para sostener el hogar. Fíjense, ahí sí hubo un crecimiento exponencial. Son casi 100 mil personas subocupadas más que el año inmediato anterior. Lo cual nos podría estar indicando que, bueno, hubo mucha gente que se quedó con un laburo menor. Ahí sí puede haberse sentido el desempleo. No ya como, digamos, persona que ha sido expulsada literalmente del mercado laboral, sino gente que ha quedado con un laburo precario. Ese dato me parece que es clave a la hora de entender un poco esto. Porque uno dirá, bueno, creció el desempleo, pero también creció el empleo. Pero el subempleo creció fuerte y eso denota la precarización que probablemente haya ido arrojando esta crisis que tiene, bueno, innumerables años. Gracias, Alfredo.